Las doce uvas de la suerte Me llamo señor uva Me gusta el rock Y la navidad Ho 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 Y la noche vieja ¡Sí! El treinta y uno de diciembre Hoy es treinta y uno ¡Yupi! Se comen doce uvas A las doce de la noche Pide un deseo Las uvas te traen Buena suerte ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!